como Jesús, que nos capacita para creer en un perdón y en una reconciliación como la de Jesús, que nos capacita también para comprometernos por el bien de nuestro pueblo para hacer que se parezca al reino que Dios quiere y que Jesús hizo presente con su vida. Nuestro pueblo de Tamaraceite, todo nuestro barrio, toda nuestra familia merece que se les hable de esta buena noticia, merece que se vaya fabricando también esta buena noticia con la colaboración de todos. Pensemos, ¿qué podemos hacer? ¿En qué podemos colaborar? En la parroquia, en las asociaciones culturales, musicales, folclóricas de nuestro pueblo, en las asociaciones de padres, en las asociaciones de vecinos, ¿qué podemos hacer para ser un pueblo más unido, más vivo y más participativo? Uno de los grandes peligros de nuestro momento, ¿saben cuál es? Que estamos muy contentos en nuestras casas, pensando que Dios está en la casa de todos y en la vida del pueblo. Hoy corremos el enorme riesgo de que la sociedad y el pueblo ni tiene vida, ni tiene personalidad, ni tiene protagonismo, pero fundamentalmente porque nosotros somos los responsables, porque dejamos la vida de la sociedad, la vida de nuestros barrios y de nuestros pueblos, para que la lleve quien quiera llevarla, pero nosotros no asumimos nuestra responsabilidad. Y cuando eso pasa, la vida de los pueblos se va apagando y las iniciativas de las fiestas, de la cultura, del folclore, de todas las cosas que nos generan lo mejor que puede tener un pueblo, se va apagando. Y solo quien lo hace, quien tiene una idea muy clara o quien tiene intereses muy claros. Y no siempre los intereses son a favor del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eso lo sabemos cada uno de nosotros. Pues miren, Dios quiere alimentar dentro de nosotros eso, un sentimiento positivo ante toda persona humana, de amor, de solidaridad, de compasión, de fortaleza. Que eso se traslade a nuestra familia y que eso se traslade a la vida del pueblo y a la vida del mundo. Que sepamos vivir los unos con los otros como hermanos y hermanas. Que nos preocupan. Que estamos dispuestos a dar hasta la sangre. Que estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos. Esto aparentemente parece que hacemos un esfuerzo y no recibimos nada a cambio. Pues no, no es así. Quien vive así la vida está alimentando tener los mejores ideales, los mejores compromisos, gastar las mejores energías de su vida en cosas que merecen la pena. Hoy tenemos que preguntarnos. Valoremos un día de nuestra vida, o una semana, o un mes, y con seriedad, hágalo cada uno personalmente, en qué cosas que verdaderamente merecen la pena estamos gastando nuestro tiempo, nuestros bienes y nuestras energías. A veces no sabemos sino contentarnos a nosotros mismos. Y eso no va a ninguna parte. Ni siquiera a nosotros nos tiene contentos. Cuando se trabaja por lo demás, por la familia, por el pueblo, con sentimiento de amor lo más puro posible, nos sentimos más grandes, más felices, más anchos. Eso es lo que Dios quiere. Que nuestra vida sea para desplegarse en el amor. Bueno, pues esto no es para el vecino. Esta felicidad es para cada uno de ustedes. Y Jesús la ha venido a traer. Jesús, que quiere que estemos libres de todo mal, de todo daño, de todo pecado. Él que es el liberador, el libertador. Que les aproveche esta lotería, que es bastante más grande que la de el 22 y la del niño. Gracias. 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 Gracias.